Y aquí seguimos, en la feria de nuestro pueblo San Bartolomé, Cohuacán, Puebla. Aquí está el pan de feria. Miren. Qué delicia. Miren. Ella es una persona como de 70 años, yo creo. Y está vendiendo sus chiquibitos. ¿Qué vale ese? ¿Cuánto? 60. 65. Ok. Ok, este lo vamos a llevar. ¿De dónde viene? ¿De cómo valen? 45. 45. Ahorita acá. Miren. Este me lo llevo. Nomás uno. Nomás uno. Así está bien. ¿Cuánto? De 100. Es de 100. Nomás me llevo hasta uno. Nomás me llevo hasta por 100. Ándale, pues. Muchas gracias. Gracias. Sí, a usted. A usted. Muy bonito trabajo. Muchas gracias. ¿Qué, mamá? Muchas gracias. Que venda todo. ¿Quién recuerda esto? A ver, personas que no han visitado su México durante más de 20 años. ¿Quién se acuerda de esto? Y desinflama el riñón. ¿Cómo le llama usted? Yo creo que está en Chilate, Tejate, Pozol. Chilate, Tejate. Chilate, Tejate, Pozol, Pozonqui, Cacao. Y claro que sí, estamos en la Feria de San Bartolo. Así es. ¿De dónde nos visitan? Venimos de Acapulco. De Cuautla, Morelos. De Cuautla, Morelos. ¿Qué bien? ¿Tiene algún familiar en el extranjero que le quiera? Toda mi familia está aquí. Toda mi familia está aquí. ¿Pero los que están por allá, qué les quiere decir? Allá solamente están diciendo salud. Trabajando en los United. Buen provecho. Y bienvenidos a nuestro pueblo. Gracias. Se diviertan. Les vemos en el baile. Con Lopillo. Árale. Vamos a comprar pitayas. Y por eso es que ves borroso. Pues yo te recomiendo el día de hoy que no es tu vez más. Que vengas a conocer estas gotas naturales de albahaca. Estas gotas naturales de albahaca son excelentes para el tratamiento de tus ojos. Saludos. Porque yo sé que ya estás... Toda la gente de New York. Yo sé que ya te has puesto... ¿De dónde viene? ¿De dónde? ¿De dónde viene? De San Juan, Calmeca. De San Juan, Calmeca. ¿Quién quiere mandar saludos a Estados Unidos? Sí, Campos. ¿Tiene familia en Estados Unidos? Sí. ¿A quién le manda saludos? Para su hermana. Para mi hermana. ¿Quién? Domingo. ¿De parte de quién? De parte de mi afuera. ¿Apellido? Mi cienzo, sí, sí, en los campos. ¿En dónde se encuentran? ¿En dónde? Indianápolis. ¿Indianápolis? Vale. Y ahí sigue. Voy a comprarle los dulces para tu tía. ¿El qué? Voy a comprarle los dulces a tu tía. Mientras se despachan los tacos, ¿no? Los tacos, tacos al pastor. A ver, ¿quién vio a su familia por acá? A ver. A ver, si ven a su familia, por ahí comenten. Vámonos. Para mi não,erel. Tengo años. Tengo años. mmo. Tengo años. Es lo que dice lalésica. Hi. No. No. Oh. No. 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 El pan de nuez de frisita es de huevo. Así es el pan. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Una o tres flores. Adiós. Son los mototes. ¿Eh? 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 ¿Como? ¿Eh? ¿Esto? 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 Buenas tardes. Morrales. Aquí está el... Tres pitañas. Nos vemos al señor. Pues yo le invito a este momento es que me dé permiso aplicarle una gotita en cada ojo. De este tratamiento excelente para su vista. Se llaman gotas naturales de albahaca. Especialmente con vitamina para fortalecer el nervio óptico. Porque hay mucha gente con respeto que ya sufrió bastante de la vista. Y hay otras personas que sufren de la enfermedad de la diabetes y ya están perdiendo la vista. Yo te hago una pregunta si es lo primero que te daña esa maldita enfermedad de la diabetes. Vamos a comprar pitayas. Por eso es que ves borroso de... Pues yo te recomiendo el día de hoy que no esperes más. Que vengas a conocer estas gotas naturales de albahaca. Estas gotas naturales de albahaca son excelentes para el tratamiento de tus ojos. Saludos. Porque yo sé que ya estás desesperado. Yo sé que ya te has puesto muy... ¿De dónde vienes? ¿De dónde? ¿De dónde vienes? De Calmeca. De Salvoz Calmeca. De Salvoz Calmeca. ¿Quién quiere mandar saludos a Estados Unidos? Sí, ¿quién quiere mandar saludos a Estados Unidos? Sí. ¿A quién le manda saludos? A su hermana. Para mi hermana. ¿Quién? Domingo. ¿De parte de quién? De parte de mi afara. ¿Apellido? Sí, 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 en los campos. Ok. ¿En dónde se encuentran? ¿En dónde? Indianápolis. ¿Indianápolis? Vale. Ya les llevamos toda la carretilla. En cada ojo. Si tú eres de las personas que con respeto trabajan mucho tiempo en el sol, en el polvo, en la tierra. El señor hace y se rasca los ojos y provoca muchas infecciones. Esa está tequi. Ya le comienza la carnosidad. Pues enviaron un estazo a tiempo de quitarte esa maldita enfermedad. Pero no distingue si es hombre o mujer. Claro, gracias. Yo le recomiendo que ese... ¿Dónde está el muchacho? Se llaman gotas naturales con picadina, especialmente de albahaca, para fortalecer el nervio. Para quitar cualquier enfermedad de tu vista. Sobra del glaucoma y ya la vista le duele y le cuesta bastante. La vista la traes bien nublada, empañada y pues bien ya lo distingue. Le cuesta bastante. Ya está perdiendo la visibilidad. Pues yo le recomiendo que... Ya está perdiendo la vista. Pues yo le recomiendo que le atiquen una buena vitamina a tus ojos. Unas buenas gotas naturales, especialmente elaboradas de albahaca. No. Dame una. Una que lleves a tu tío. yo se me antojó uno de eso pero para llevar o para comer ahí les va a hacer de antojar aunque hasta aquí seguimos seguimos aquí en san bartolo están los dulces y las pizzas y el pan de feria que tú quién eres que hasta más pues pasó mira, ellas se ven buenas a ver que envió a su familia aquí en el video por ahí dejen su comentario a ver mire que se ve tan rico el pan y aquí encontramos otra señora está pasando bonita la feria ya que no llovió aquí sí ahí vamos a comprar a ver a a a a a Un saludo pues aquí también le dejan en la iglesia pues ya nuestro patrón ya no está ahí porque se vino abajo la iglesia pero las personas pues siguen siguen trayendo acá sus flores se ve bueno ahí ahí están los tacos al pastor vamos a ver si está bueno como se ve no creo que sí el señor se compró su asiento y por ahí no que no es la calle no 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 La Feria de San Bartolo Ahí está, el carrusel El carrusel Fuentosa Ensina Fuentosa Foto Fuentosa Fuentosa Fletina Fletina Fuentosa Las pitallas, más pitallas. A ver, ¿quién vio a su familiar por acá en la feria de San Bartolo? Ahí está nuestro Padre Jesús de Nazaret. Los riñones, le está curando la diabetes y la gastritis. Se está eliminando el mentado a los perones. Y aquí está la espuma. Otros lo conocen como Pozonqui. Miren, ¿quién nos recuerda? ¿Quién recuerda esto? A ver, personas que no han visitado su México durante más de 20 años. ¿Quién se acuerda de esto? ¿Cómo le llama usted? El otro ha sido Chilate, Tejate, Pozol, Pozonqui, Cacao. Aquí en Atlixco le llaman Cacao Frío, de Cholula. ¿Quién quiere mandarte a algún familiar en el extranjero? No, no, ninguno. ¿Quién quiere decir a los paisanos que están fuera de nuestra parte? ¿Perdón? ¿Los paisanos que están fuera de nuestro México? ¿Qué les quiere decir? Pues que nos lleguen a venir a visitar aquí algún día. Serán bienvenidos para que prueben nuestro producto. Muchas gracias. Ahí está. ¿Cómo se llama usted? Yuli Abrahant Silva, con mucho gusto para servirle. Los amigos, si vienen a la feria o si no vinieron este año o el próximo, aquí enfrente a la iglesia de abajo, la iglesia pequeña, pues aquí se encuentra. Nosotros le llamamos Pozonqui. Pozonqui, Cilate, Tejate. Eso, claro que sí. Que anda mucho. Luego regresamos, pero proba. El mejor tratamiento que te va limpiando y te va lavando tus riñones. También están por acá los pollos rostizados. Y aquí cocinaron las carnitas también. La iglesia de tuena, la vecina, hasta parece matraca, bisagra de puerta vieja. ¿Todo por qué? Porque tienes enfermo los riñones. Mucha gente dice que tengo el colón. ¿Por qué? Me duele el talón. No, no es el colón, es ácido úrico. Señor, que se te está acumulando en el talón de los pies. Las pies te arden, las piernas se te hinchan, la rodilla te duele, las manos te sudan y te duelen los brazos. Y te duelen los hombros, te duelen los brazos y te duelen los brazos y te duelen los brazos. Más pitayas, más pitayas, más pitayas, deliciosas. Para eso, se me poniendo a tomar la cápsula de aranda. Esto es un tratamiento. Venga, señor, venga, señora, con toda confianza, siga el brazo, siga el tratamiento. Que la auténtica cápsula de aranda limpia, desinflama y nada por riñones. Ya no puedes caminar, te da ganas hasta de llorar, de gritar. Tú estás una calle, pido, por favor, que te ayuden, porque el dolor no la aguanta. Y las piernas, las piernas bastante hinchadas. Ya tienes hasta várices, ya no se circula la sangre, señor. Tienes la retención de líquidos por el ácido húrico del riñón. El hombre tiene cápsula de próstata. La mujer, señor, tiene hasta buena várices. Mala circulación, retención de líquidos. Tienes tu hígado graso. Tienes el colesterol mundial. Miren, qué bonito, qué bonito ver qué haces. Tienes la cápsula de arándanos, para eso toma las cápsulas de arándanos, señor. Esto es plata. Venga, pida el tratamiento. Tienes gaséticos, tienes colitis, para eso es el problema de suñimiento. Tómate las auténticas cápsulas de arándanos, por ahí. Tienes piedras, cápsulas de infección real. Venga, señor, señor, anciana, pida el tratamiento. Púrate, trárate de los riñones. Miren, qué bonito. Venga, púrate, pita ese tamaño negro de la cara. Venga, pita esa caída prematura de cabello. Cápsulas de arándanos. De verdad, es una maravilla. La gente que las toma, mañana las recomiendan. Miren cuánta gente ya las gusta. Las están tomando y se está dando cuenta. Se están curando, se están ganando. La gente que las está tomando. A ver, ¿quién ve su familiar por acá? Que comente, que nos diga si lo vieron. Cápsulas de arándanos para limpiar. Aquí está el pan de feria. Miren. Qué delicia. Aquí está una señora vendiendo sus chiquihuites. Miren. Ella es una persona como de 70 años, yo creo. Y está vendiendo sus chiquihuites. ¿Qué vale ese? ¿Cuánto? 60. 65. Ok. Ok, este lo vamos a llevar. ¿De dónde vienen? ¿De cómo valen? 45. 45. 45. Miren. Este me lo llevo. Nomás uno. Nomás uno. Así está bien. ¿Ven? De 100. De 100. Nomás me llevo hasta uno. Nomás me llevo hasta por 100. Ok. Andale, pues. Muchas gracias. Gracias. Sí, a usted. A usted. Muy bonito trabajo. Muchas gracias. ¿Qué mamá? Muchas gracias. Que venda todo. Andale, pues. Pues ahí hicimos una compra. Ok. Ya está la iglesia de abajo. Están los tacos. Y la otra persona que viene vendiendo. Ahí están los tacos para el que no tenga a quien visitar, ¿verdad? Ahí están. Son las tostadas preparadas. Miren qué delicio. Y ahí siguen los arreglos para el que le llevan a nuestro señor San Bartolito. Y claro que sí, estamos en la feria de San Bartolo. Así es. ¿De dónde nos visitan? Venimos de Acapulco. De Cuautla, Morelos. De Cuautla, Morelos. ¿Tiene algún familiar en el extranjero que le quieran dar salud? Toda mi familia está aquí. Toda mi familia está aquí. Pero los que están por allá, ¿qué les quiere decir? Allá solamente están diciendo salud. A esto. Trabajando en los United. Buen provecho. A este señor Irimash. Y bienvenidos a nuestro pueblo. Gracias. 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 Les vemos en el baile. Con Lopillo. Órale. Así es. Sí, ahí. Vámonos. A ver si alguien por ahí ve a su familiar que comente. Que nos diga. Ya que muchas veces, pues sí, sí los miran. Sí los miran en nuestros videos. Y pues por ahí. Compartan, compartan y comenten. Díganse. ¿Miraron a su familiar aquí en la Feria de San Bartolo? Y este es el pan. El pan de San Bartolo. Miren, qué rico. Muchos lo conocen como pan de burro. El pan de agua. Y bueno, muy delicioso el pan. Ahí está el chorizo. Está la cecina. Que se ve bien rica. Para que se les antoje a los paisanos que viven por el extranjero. El queso. Este queso no se daña tan fácil como nosotros lo que compramos por allá. Si lo dejas fuera de la nevera una hora se te daña, ¿verdad? Pero este no. Y ahí vamos. Ya están los mentados dulces. Si viene a la feria y no compra dulces, pues no viene a la feria, ¿verdad? Ahí está. Aquí están los pastelillos también por ahí. Otros lo conocen como fruta de horno también. Y ahí está. Y este es el pan de San Bartolo. Muchos lo conocen como pan de burro. Otros lo conocen como pan de agua. Y ahí está. Muy, muy, muy sabroso. Claro que sí. Así está la feria. Son como las 2 de la tarde, más o menos. Y así está. Gracias a Dios. El clima está muy bueno. Ojalá y no llueva. Para que siga la fiesta así como un éxito. Y aquí seguimos. En la feria de nuestro pueblo San Bartolomé. Con Huecan, Puebla. Y aquí, bueno. Aquí están. Unas personas de... Ana Lilia Guzmán. Aquí está su familia vendiendo. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien. Qué bien. ¿Qué le quiere decir a Ana Lilia allá en New York? ¿Qué le quiere decir a su hija? Que esté bien, que esté contenta. ¿En la boca? ¿Aquí? En la boca. Ah, en la boca. Ah, que esté bien, que esté contenta. Que estén felices allá también como aquí nosotros. ¿Aceyerno Gerónimo Capolín? Sí. ¿Qué le quiere decir? Pues está bien que trabaje mucho porque espera muchas presas. ¿Qué bien, querido? Me da mucho gusto volverlos a ver. Sí, gracias. ¿Me alegra mucho? ¿Esa vez hasta ahora? Hasta ahora no había yo venido. He venido, pero no en estas fechas. He venido en otras fechas. ¿No es mitoferia? Sí. ¿No es mitoferia? Sigue nuestro. ¿Cómo se llama usted otra vez? Se me olvidó su nombre. ¿Por qué se me olvida? Se me olvidó. ¿Qué ano está transmitiendo? ¿Cómo se llama? Gertrudis. Gertrudis. ¿Qué le quiere decir a su hijo, a Annalilia? Ay, pues ya, y sabe todo lo que le deseo. Lo mejor para ella. Claro que sí. Si nos está viendo, pues aquí estamos vendiendo. A su yerno, ¿qué le quiere decir? Igualmente, ya sabe que conmigo cuenta. Eso, sí. Así es. Que tenga muy buena venta. Árale, pues. Aquí sigue. Ahí está. El pan de San Bartolo, para que no se les olvide. Pan de San Bartolo, ahí está. Bien, riquísimo. Pan de trigo, bragado, de dulce, de sal. Y ahí está la iglesia que lamentablemente se nos vino abajo en el 2017. Pero la feria sigue. Cada vez más grande la feria. Ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, pues ahí está muy grande ya la... Ay, perdón. La feria. Y mire el pan. El pan que va saliendo recién caliente. Recién calientito. Saliendo del horno. Aquí todo, todo duele bien riquísimo. Miren nada más. Y aquí cocinando las carnitas. Miren. Miren. Ahí está. Vámonos, pues. Ahí está. ¡Kihuites! Miren nada más. Miren nada más. Ahí está. Miren nada más. Qué grande la feria. No había habido feria y ahora ya hay. Por lo que pasó del COVID, ¿verdad? Pues aquí vamos. Ahí están otros vendedores. Eso. Pues así está la feria en San Bartolomeco. Bueno, aquí vamos. Aquí rumbo a la calle, a la esquina de Don Ceferino Hernández. Pues hasta ahí llegaron los puestos este. 20-22 en San Bartolomeco. Hueca, en Puebla. Aquí iniciamos con el video y aquí la terminamos. Miren los toritos. Una de las últimas casas que quedan, casas de albesto. Así como algunas de Teja, aquí hay unas de albesto. Todavía. ¿Cómo va la venta? ¿Bien? Órale, pues. Y aquí están los anafres. La parrilla para la carne asada. Y pues ahí está. Esto viene uno de Argentina. Eso. ¿Verdad? De Argentina. ¿De dónde son? ¿De dónde son? De Temué. De Temué. ¿Algún saludo a algún familiar en el extranjero? No. ¿Eh? ¿Algún familiar en Estados Unidos? ¿A quién le quiere mandar saludos? A este... Alejandro Cedeño Entero. ¿En dónde se encuentra? En Virginia. ¿En Virginia? En Virginia. Sí, aquí estamos paseándose, divirtiéndose. Eso. Díganle que David Pineda, el vocero oficial, que lo busca así en YouTube. Ajá, sí. David Pineda, el vocero oficial. Y ahí para que veas saludos. Gracias. Gracias. Muchas bienvenidas. Gracias. Mi coñada es de Temué. Ah, sí. Sí, reina. Reina, ¿qué? ¿Qué? Manzanares. Ah, sí, reconozco. Es mi sobrina. ¿De verdad? Sí. Venga a saludarla, entonces. Es mi sobrina, reina. Venga a saludarla, aquí. Sí. Aquí está la granja. Yo creo que sí. ¿La quieres saludar? Venga. Mira a quién me encontré en la calle. Sí. 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 ¿Ah, sí? Ah, sí. Es mi sobrina. Sí. Ya tiene tiempo. Ya tiene tiempo, ¿verdad? Sí. No, pero ya bienvenida aquí. Muchas gracias. A pensar la encontramos. Ahí estaba mandando saludos al extranjero. Y nos dijo de dónde era. Le digo, mi coñada es de Temué. Dice, pues, ¿cómo se llama? Digo, pues, Reina Manzanares. Es mi sobrina, dice. Torquita, ¿eh? Torquita. Torquita. Érale, pues. Pues, toma el asiento. Ahorita le vamos a atender. Ok. Me da un saludo a Fernando Codeno entero. Aquí estamos pasando un día agradable. Eso. Claro que sí. Pues, toma el asiento. Bienvenidos. Gracias.